¡Suscríbete! Antonio, sí, estoy en Montevideo pero una aclaración quería hacer que no fue plebiscito, es referéndum es un referéndum, sí, sí fue error mío, Antonio, después de que lo dije leí que técnicamente no es lo mismo, ¿no? y mío también me hago cargo, ¿eh? porque plebiscito es cuando es iniciativa del Poder Ejecutivo del Gobierno y referéndum es con iniciativa popular Bueno, contaré un poco a nuestra audiencia de qué se trató este referéndum sobre la LUC, como le dicen ustedes, ley urgente urgente, exactamente qué era lo que estaba en juego y cuál es el resultado de esta votación Bueno, mira empiezo por el final digo porque ya he sabido el resultado de la votación fue que quedó firme los 135 artículos de la ley urgente de consideración que fueron impugnados quedó firme o sea que fue un triunfo muy ajustado es cierto del Gobierno pero repitió la fotografía de lo que fue la elección el el balotaje de la de la elección de 2019 este eso eso es en síntesis lo que ocurrió anoche se votaba por sí o por sí a a dejar sin efecto 135 artículos de esa ley de urgente de consideración la ley urgente de consideración tenía 470 y casi 500 artículos se impugnaron 135 y se votaba por el sí para derogar esos 135 artículos y por el no para mantenerlo ganó el no este bueno en verdad lo que el resultado fue muy ajustado el no ganó por 20.000 votos aproximadamente lo que lo que muestra o demuestra que esa esos dos países que se vienen repitiendo desde hace un tiempo este ayer quedaron refrendados nuevamente ¿qué es la ley de urgente de consideración? bueno justamente es una ley especial que se usa para casos especiales pero es constitucional está en la constitución de la república hasta ahora se usaba para casos especiales y que tiene una cantidad de materias muy amplia ¿no? claro lo que hizo hasta ahora la ley urgente de consideración se ha usado de repente para un tema únicamente se necesitaba porque tiene características especiales en 90 días tienes que aprobarla si no se aprueba ya queda aprobada de por sí o sea si el parlamento no se reúne y no es aprobado o rechazado el parlamento queda firme y en este caso es la primera vez que se acude a este instrumento que tiene que presentó la calle que tiene casi 500 artículos de esos casi 500 artículos de esa ley urgente de consideración hay aspectos referidos a la portabilidad numérica a cómo hacer el chorizo de rueda a la desmonopolización de los combustibles o la mejor dicho desmonopolización de los combustibles no la fijación del precio del combustible la reforma educativa de cómo debe ser la gobernanza educativa darle otras herramientas a la a la policía que algunos algunos pueden llegar a decir que que le da una facilidad tipo gatillo gatillo fácil pero bueno entonces bueno incluso se aumenta acá teníamos bancarización obligatoria eso ahora ya no es obligatorio ahora es opcional cuando se le pagaba al asalariado el sueldo había que hacerlo a través de instrumentos electrónicos para eso los bancos tenían que adecuarse a eso y darle tarjetas de crédito a los trabajadores para que por ahí cobraran lo cual necesitaba ¿cuáles son los aspectos más polémicos más este más un aspecto más polémico claro el aspecto más polémico está referido a la seguridad pública este quizás uno no sabe porque porque puede puede dar puede dar este digamos facilidades a la policía para para el gatillo fácil porque además la ley de urgente consideración es una ley que permite la inflación de leyes para para la inseguridad este o sea por ejemplo un primario un primario este que es atrapado haciendo en el narcotráfico tiene tres años de penitenciaría pero así esté vendiendo un cogollo de marihuana porque lo único que puede vender marihuana acá en Uruguay recordemos la marihuana la venta de marihuana es legal acá pero lo único que puede venderlo es el Estado no lo puede vender en particulares o sea si lo vende en particular es tráfico pero bueno pero pueden encontrar a una persona que es primaria vendiendo un cogollo de marihuana y le dan tres años y uno que tiene cinco toneladas de cocaína es primario también tiene tres años o a partir de tres años hay una pequeña desigualdad en la pena ¿no? ¿la técnica legislativa o hay otra cosa? no después ocurre lo siguiente que es eso es lo que dicen los papeles después lo que ocurre en la realidad es que aquel que es primario que fue que vendió un cogollo de marihuana le dan la pena de tres años pero le empiezan a aplicar descuentos por una cosa por otra y al final termina estando preso siete meses no ocurre eso con un gran narcotraficante pero digamos pero eso queda liberado el criterio del juez entonces si vos tenés un juez garantista a los siete meses ese hombre sale ahora si tenés un juez que no es garantista ese hombre se come tres años o dos años lo cual es una barbaridad sobre todo tomando en cuenta que en el narcotráfico la tasa de reincidencia está en el 80 90% ¿no? entonces es dable pensar que aquel que está traficando un cogollo de marihuana yo que sé no sé cuál es la ganancia que puede tener o la situación que se encuentra digamos habría que pero bueno ese es un aspecto ese es un aspecto tú me preguntabas cuál es un aspecto más irritante ese es un aspecto irritante otro aspecto irritante son los cambios en la gobernanza de la educación por una ley que fue la última ley que se aprobó en el parlamento del gobierno de Tabaré Vázquez los sindicatos de la enseñanza tenían un lugar en la gobernanza de la educación con voz pero sin voto salvo uno que se elegía a través de una elección que se hacía entre los docentes pero ahora ahora se quitó ya ni siquiera tienen voz o sea que lo quitaron a los a los representantes de los docentes ese es otro elemento irritante después hay otros hay otros elementos que en los cuales también son discutibles que es lo que tiene que ver que se aumenta la posibilidad de manejar dinero vivo en efectivo antes más de 30 hasta los 30 mil dólares no tenías que hacer la denuncia de eso ahora te subieron a más de 100 mil dólares o sea que la facilidad para el lavado de dinero es mayor ahora bueno esos son los aspectos digamos puede ser que se me escape algún otro pero pero eso no disculpame que te interrumpa Antonio en base a lo que vos nos estabas diciendo te quería hacer una consulta desde tu óptica vos dijiste que este referéndum fue digamos como un cálculo de la elección del 19 en porcentajes y demás pasaron tres años tres años nosotros obviamente pertenecemos al campo nacional y popular y la digamos que es lo que ha pasado en estos tres años la imagen del presidente sigue teniendo consideración la sociedad aparece no haberse movido ni para un lado ni para el otro están bien divididos las dos es muy buena la pregunta que te planteas sí es muy buena la pregunta que me planteas porque lo que hay es una foto se repitió una fotografía de aquella elección de todos modos acá hay entre la elección y la asunción del presidente del nuevo gobierno en todo caso lleva un tiempo el gobierno de la calle hace dos años que está gobernando dos años y poco en marzo hicieron dos años marzo pasado entonces ahora el primero de marzo fíjate que es lo que lleva el gobierno el presidente de la calle mantiene un alto estándar de popularidad de aprobación de la gestión que está ubicado en el más 24 o sea entre las aprobaciones y desaprobaciones lo cual es un alto inicio tomando en cuenta algunos factores por ejemplo a los 10 días de haber asumido no a los 13 días de haber asumido se decreta el cierre con todo el tema de la pandemia dos años de pandemia tuvo que maniobrar el manejo de la pandemia fue lo que de alguna manera este no le dio una buena una buena pues este una buena imagen en la sociedad por más que hubo problemas como en todos lados pero pero lo que sí se ve es ha habido un aumento de la pobreza y en ese sentido el Estado no ha estado todo lo presente que por ejemplo la izquierda estaba reclamando pero por otro lado ha bajado el índice de desocupación se ubicó ahora a niveles prepandémicos o sea que ha empezado a haber trabajo en la construcción que es uno de los grandes motores para el trabajo por lo multiplicador hoy está en hay más de 50 o 60 mil trabajadores en la construcción porque eso eso ha dinamizado el mercado en la construcción privada no estoy hablando de construcción de la obra pública bueno la idea de este gobierno es un presidente la idea de este gobierno es bastante importante de ¿cómo? no decía que es un gobierno que asumió hace poco poco antes de la pandemia y que bueno que también es natural que la población quiera darle herramientas para poder llevar adelante su programa esperamos que al Uruguay le vaya bien y le va a ir mejor si está gobernada por la izquierda pero bueno es lo que ha elegido el pueblo uruguayo nosotros de acá te agradecemos mucho Antonio tu contacto nos hemos excedido un poco en el tiempo pero bueno perdón perdón ese no para mí no no para nada para nada te llamamos muy sobre la hora y la verdad es que agradecemos muchísimo tener esa posibilidad de contar con una información desde el mismo lugar de los acontecimientos así que nuevamente te agradezco muchísimo y quedamos en contacto recíprocamente para lo que necesites igualmente y a las órdenes ustedes saben que pueden contar de este lado del charco con este con este con ese periodista muchísimas gracias Antonio un saludo que pase bien